Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que veas este video vamos a hacer hoy un vuelo loco vamos a hacer un vuelo entre islas desde San Andrés hacia Islas Caimán, aeropuertos pequeños que en la vida real no cabe un avión de estos sobre el A350, no es apto para este tipo de aeropuertos ni para aquí, para San Andrés, ni para el destino que es Islas Caimán son muy corticos, así que son vuelos totalmente irreales simplemente quiero probar si lo puedo meter o no lo puedo meter ya eso es acá a nivel personal, ya eso no es nada real así que por favor, ya saben que las críticas no son recibidas porque está advertido, no es real entonces, vamos a ver vamos en caravanitas, así que cada uno irá con su avioncito grandecito vamos a ver bueno entonces apenas voy a comenzar a ajustar esta vaina ya te matas otro, está bien uy, yo me demoro así que, que lo vaya bien siempre anda con cagalera A320, viva Colombia y a la cierra papa a que nivel de vuelo van ustedes? 370 ajá, no lo digan el tiempo 370 yo voy a 390 y tú Erick? 370 370 vamos a ver donde está el alterno aquí y esta vaina, por que mandamos el alterno por allá tan lejos? que alterno que pusieron ustedes? Cancún que? yo lo puse May Junior eh, por ahí, por ahí lo puse Jamaica May Kilo, Viva y Sierra, es quinta Jamaica por ahí May Kilo, Viva y Sierra no me caigo no me caigo no me caigo sí, porque, uy, no, eso, ese alterno me estaba mandando para Estados Unidos no sé por qué el Simbrief se la fuma tanto con esa vaina con los alternos Tanto aeropuerto en un país manda para uno bien lejano Bueno que el combustible es casi lo mismo Bueno entonces Maikilo Yulet Sierra Una hora veinte O una hora veinte Dos cuarenta y tres Vamos a ponerle dos cuarenta y cinco Endurance La ruta es Pelra Cuatro Bravo Cruta Cisne Ulissa Goran Ese Cisne Si va Me tiene con dudas Listo motor encendido Bueno Vamos a ver como están ustedes Ya iba el Copa Ese tiene que ser Ah ese eres tu Erika Si Si Ahí vas con República Bueno entonces ahora si vamos a encender este avión Vamos a meterle aquí el Grand Service Vamos a abrir todas las puertas Vamos a meterle todo Vamos a meterle todo Vamos a meterle todo Y Las nav Ya Listo Ya está en frío en frío Vamos a bajarle un poquito aquí el frío Vamos a bajarle un poquito aquí el frío Pasajeros Pasajeros Vamos a ver cuantos pasajeros me está diciendo el Simbrief 164 1 el full weight de 168 vamos a ver... Noche, ¿tú tienes fotos de San Andrés? ¿Ah? ¿Tú tienes fotos de San Andrés? Eh, sí ¿Te sale bien? No, borroso como todos No, no, no... en la pista la ordenada que no te saldrá de correr Hmm... Yo creo que no Creo que sale bien A ver... 142 Ahí habían 22 con 30, 150 meterle 16, 45, ya me paso, 44, 40, mucho, 35, y 105, 168 pasadas, pasajeros, no, no son 164 pasajeros, las estaba embarrando, vamos a quitarle aquí 12, 164 pasajeros de 168 toneladas, vamos a implementarlo, vamos a implementarlo, 32, 9, 26, payload 17.1, esto va sin cargo, pero no se como quitarle ese cargo, no se como quitarle ese cargo, bueno, se va así, well, son 16,900, listo, arranque, vamos a aplicar lo que dice aquí el simbrief, son 8191, 8191 para el vuelo, contingencia 0, alterno 4336, 4336, y reserva 39.90, y vamos a meterle 20 minutos de taxi y APU, bueno, implementar, todavía no me deja calcular, bueno, listo, cargado eso, listo, cargado eso, a cargar el APU, bueno, eso, bueno, no, no, eso, es, la vaina, se pegue una calentada ni la hijo de madre, no, 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 Cuando se enciende el APU, eso llega como a los 1000 grados y ahí después comienza a disminuir. Ya. APU ON. Hasta ahora porque viene a poner este en el Power G. Bueno, listo. Entonces por aquí ya podemos quitar. Esto respectivo el APU. Desconecto aquí. Quitamos todo esto de acá. Cerramos todas las puertas. Voy llamando el Better Pushback. Aquí vamos al Flight Plan. Init. Vamos de Sierra Kilos a Sierra Papa. A Mike Whiskey. Charly Romeo. El alterno. Si no estoy mal se va a borrar, pero igual lo voy a escribir. Mike Kilo. Juliet Sierra. Igual se borra. Nivel de vuelo. 370. Los ingles 25. Y alineamos los inerciales. Listo. Ya con 10.000. Vamos aquí al Performance. No. No, mentira. Performance no es agradable. Flight Plan. Aquí apareció. Entonces ahora. Toca la ruta manualcita. Tarja. Eres. Listo. Y si necesitamos las cartas para esto Cierra kilos, cierra papa Vamos por Salida 06 Como se llama ese primer punto de la salida No hay nombre, o sea, si me dice que después de 1500 pies Hace un giro al contrarrumbo a la pista interceptando radial Pero 0,9 del borde Pero necesito un nombre para poder agregarlo ¿Tiene nombre Luis? Pero tengo que inventarlo, para poder insertarlo tengo que tenerlo ahí Porque si no me gusta No, no, no me gusta No, no me gusta En el radial 0,9 del borde Y ahí ya se debe servir Como dice la carta Radial 340 ¿Veis? 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 No, 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 no No quiero que me haga pushback todavía Ulissa Y ahora por Goran Vamos a ponerle el punto este, aquí me dice este programita que podremos utilizar el MA24 Vamos a ver si sirven MA24, que queda a dos millas Vamos a poner este Aquí quito la descontinuidad Vamos a hacer de Ulissa Sería Ahora vamos para Mike Whisky Sierra Romeo Por Goran Que viene por Ulissa Tiene que llegar al D D17 GSM Pero como se llamará este bendito punto No sé, tengo que identificar ese bendito punto Bueno, entonces Goran Tocó directo a Goran Porque no sé cómo más llamarlo Goran Ya, de ahí ya directo a la pista Entonces borremos esta discontinuidad aquí Ah, pero Otra cosita en el init Departure 06 Y aquí Arrival 08 Aquí no sale nada Aquí tampoco va a salir nada Porque Este es el problemita de este avión Bueno Bueno Bueno, entonces Contrain En velocidad Vamos a ponerle aquí 185 nudos 240 Altitud 1500 pies Bueno Bueno Vamos a ponerle 1500 pies Bueno Bueno Vamos a ponerle 1500 pies En Pelra Ya es normal SK SP ¿Dónde es que está? Se me perdió Salida 06 Hasta Pelra Hay que haya 3000 De altitud 1000 Hasta la pelra Ahí sí Vamos a ponerle Velocidad 240 Altitud De Pelra 3000 Python Kruta Kruta ¿Qué tan lejos estará Kruta? No, pero hasta Perla en 3.000 Muy hijo de madre, no creo Debe ser de 19.500 Ponerle 19.500 19.500 En cisne cruta Anda, y porque no esta cisne aqui? Speed 330 3.25 Porque no esta cisne, no agregue cisne Eliminar discontinuidad Ahora si Cisne 3.25 Ulisa 3.25 Ulisa 3.25 такая Esa esta demorando 손 Ulisa Ya es un punto de Más o menos 15.000 Cisne 3-6 3-7-0 3-7-0 fue que yo cogí 3-7-0 3-7-0 fue 3-7-0 Listo Ulissa ya le voy a poner 15.000 Goran Vamos a ver las cartas que dicen de Goran 2500 1500 y Goran velocidad 230 máximo Vamos a ponerle 195 95 ahí Cisne Ulissa Goran Ya Y ahora Cruta Cisne Ulissa Goran Listo Configurado Bueno Entonces ya ahora si Entonces Vamos ahora si a encender Todas las vainas Mientras que hacemos El pushback Por un lado Crucio Por un lado ¿Por qué? voy a hacer el intento aquí, a ver si ya aquí con eso prenden, y ahí comienza el encendido, 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 ya, todo funcionando, motor encendido, se pasó a normal, apago el APU, APU BLEED, APU GIN, CONSTRAINTS, y aquí comienza el encendido, y aquí comienza el encendido, y aquí comienza el encendido, con EH2998, motor encendido, motor encendido, GPS, 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 ni idea donde estará, o, 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 una sola situación, barriera, la beautor, la beautor, la beautor, la beautor, a comenzar a rodar, ah falta armar, armamos, no he configurado algo aquí, el performance, bueno si ya esta configurado Flap 2, cuales son las reducciones de aquí de San Andrés, yo le puse 800, 800, tu siempre inventas 800, 800 oye, ah esa es la mayoría, 800, 800, no se lo sabe Eric que vive aquí, ah y eso que tiene que ver, 820 aceleración y reducción 820, se pilla, no 800, dice 820, por 20 es 10, pero no joda Lucho, 820 es 1500, 820, por 20 pies te pueden matar, no voy a sacar a Andrés, no, bueno, la transición de ayer cual es, 180 si no estoy malo, 185, 17000, ya, y el this available to 30,000, y el climb es 18,000 y el descenso es que es 17,000, ya, y el climb es 18,000 y el la RNAF 0.8 mínimo sería 7.02 7.02 ya, después le meto las vainas de eso bueno, entonces bien, ya no prendí las beacon taxi y comienzo a meterle potencia ¡guau! que fuerza es la que tiene este avión oye una aceleradita y mejor dicho ¿alguien vendrá por ahí? negativo 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 tamazo de esta manera hay que encender el transponder y luces como no voy con compañía vuelo libre pues enciendo las luces del landing la iu la 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 así pero no jodas va a estar haciendo esas alas se mueven como mejor dicho si, si, una alian real así, mira el video para que hagas tu jodas, esas alas se mueven mucho vale oye madre suelta y bache suelta y bache suelta y bache suelta y bache una vez aquí haciende el giro ah pero es que de verdad y backtrack el backtrack esta por alla como esta lleno de monte no se ve si, si bueno ya para que como esta vista externa no lo vi no 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 2.700, 3.000 pies Piloto automático, pues supuestamente hay que durar hasta no sé qué vaina a 3.000 y no lo voy a hacer Qué vaina, eso es pura falseta, eso aquí en Cartagena enseguida, que quiera eso, es puro automático enseguida Qué vaina, qué vaina Eso es pura piloto de bomba Sí, pero, no joder, yo voy a poner a subir un palo Yo voy a poner lo que suba obligado Vamos a poner lo 2.500 para arriba Todo va para arriba porque va para arriba Y todavía los motores no están al máximo Vamos a ponerlo más, vamos a ponerlo a 3.500 para ver Esto fíjate, en el aire las alas no se mueven casi, es rodando No joder, va subiendo a 3.500 pies por minuto y va flamantico Todavía no va al máximo en los motores Porque siempre los bolos que a mí me tocan siempre son de cara Viento de cara, viento de cara, puro viento de cara Ay, qué quiere, qué quiere, que te soplen la cola Para que lo pese Hola Esta hena va consumiendo Va quemando 7.800 kilos hora Cada motor o en total? En total En total No, cada motor, 7.600 y pico cada motor No joder No, bueno, te digo que va Va como al noventa por ciento de la Va al ochenta y tres No, 78.1% Pero va subiendo a 3.500 y manteniendo a 2.400 la velocidad Flamantico Ya pasé los 10.000 Ya pasé los 10.000 Ahora No sé por qué no se ha pasado la La velocidad De crucero Vamos a bajar ahora a 2.5 Ah, porque todavía no he pasado peral Entonces vamos a meterle también aquí Y ya la Va a violar las reglas 325 425 5 225 625 625 125 725 725 724 825 825 725 826 me agarro toda una belleza de avión marica que belleza y la suavidad que se le siente 1 a 421 gramos 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 2 a 521 gramos y aquí contraen ponen aquí 180 y altura 1500 oye ven acá, estoy viendo una vaina aquí, ahorita teníamos costinas de 60 y me decía que estaba usando 1240 kilogramos por hora, un motor, lo bajan a costinas de 10 y o sea ya bajó la velocidad y todo y me estoy usando 1220 kilogramos por hora o sea la diferencia son 20 gramos o sea por eso que que volar y que hago costinas de 10 incluso ya está la misma vez y va más lento alguna diferencia pero es cuánto cuánto por eso por hora o por minuto kilogramos por hora pero no estamos hablando de 20 gramos estamos hablando de 20 kilos hora 20 kilos en hora un vuelo de 3 horas 60 kilos ahí va y bajas ahí, pero llegas más rápido algo más de diferencia tiene que haber no sé eso lo podrías probar de pronto en el crucero no sé, ya vas en crucero si ya estoy nivelado en el crucero como no está haciendo ningún esfuerzo no sé igual eso también como tú dices depende del ascenso y el descenso ahí también marca diferencia ah claro, sí, 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 eso sí y el descenso va ahí como más, más de con la nariz más abajo o sea ya no va a descender lento sino va a descender rápido vale, ya va a 25.000, vale ahora que está allá arriba le voy a meter por allá más 85 por allá para ver qué pasa ahí está, le das tú, Lucho esa buena ruta que yo hice ¿ustedes que le voy a vender todo directo? eh, si la ruta que uno tiene es correcta ¿para qué te vas para allá? ajá, esa hueá la ruta que me salió a mí joder, pude, 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 pude pude, 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 pude Ahora si las alas están vacuteándose Hay algo de turbulencia Y fuerte, han cogido una bien fuerte ahorita Hay viento cruzado de 43, 44 Ya está disminuyendo la turbulencia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo con la presión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? el planea responde qué será lo que tú le haces a X-Plane que te pasa saliendo eso entonces estaba en el menú de configuración le di cerrar y ya el grupo estaba tan callado entró alguien y le hicieron mensajes a mí me salgan de un grupo y no vuelvo a entrar me ingresan y me vuelvo a salir me salgo enseguida 36.000 nivelando 37.000 unmatch un problema de presión bueno crashear que si me va a crashear o que se yo porque ya me tiene preocupado esta mierda está teniendo un problema de presión pero no sé qué es lo que es y se me desconectó y vago como cosa rara no 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 ya como ahora si están operando las malas bombas bien que las he tenido en modo manual entendeu no 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 y que rango le pusiste a hacer no 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 el señor no respondía Eh, eh, eh... ¿Para ser decir a CRASHEAD DESEMPEDADO CRASHEADO, que sencillo? A mi ahi parece raro que hace CRASHES, que es muy raro jodés No sé que es muy raro, joder. No sé que es muy raro. 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 No sé. No sé que es muy raro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé que es muy raro. No sé que es muy raro. No sé que es muy raro. No sé. No sé que es muy raro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé que es muy raro. 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 No sé. No sé. No sé que es muy raro. No sé que es muy raro. No sé que es muy raro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los autobreakers no, 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 o sea, según yo estaban activos, pero nada, no, no frenan. No, 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 no. Creo que me... Mienten, 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 me estaba pasando. Anda mariqueando con las cámaras. Mienten, 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 mienten. Mienten, 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 mienten. Mienten, mienten, mienten. y la que se va desconectando enseguida que? Quien? Tu? Tenia que configurar aviones que algo me estaba reduciendo los FPS ahí en la cabina virtual yo no se va y ya parece que ya lo solucioné vamos a ver vamos a meternos en este de aquí porque este avión es muy grande y le cojo el ala a este otro que me reparte al lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno ya 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 ya